¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy le vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Hoy vengo a traeros algo que me deja loco, ¿vale? Os voy a decir el porqué. Yo no sé si lo sabíais, pero se puede escoger qué habilidad mejorar cuando le aumentas. Y yo es algo que desconocía. ¿Qué queréis que os diga? ¡Ostras! Me he quedado sin puntitos de estos. Vale, pues solo voy a poder mejorar esto. Cuatro horas y seis horas. Pues le voy a dar seis horas porque me voy a ir a la cámara en breve. Así que, vale, no tengo nada de esto. Y esto ha sido un cagarrote. Ha sido no sé cuántas monedas. No sé qué me quedan aquí. Vale, vamos a abrir esta máquina esprendedora. Me abetece. Así para empezar. Normalmente lo hago al final por si consigo cosas. Pero nada, vamos a ver aquí cuatro fragmentitos. Otros cuatro más. No sé cuántos fragmentos tengo. Debo de tener unos cuantos porque creo que en los últimos vídeos. Nada. A ver, esto épico. Veinte. Nos han dado treinta y dos. Pues ya van treinta y cuatro. Treinta y seis. Otro épico. Buzo gigante dorado. Pues mira, perfecto. Porque este no lo... No lo he utilizado en ningún vídeo. Y tenía... A ver, buzo gigante dorado. ¿Dónde es? Aquí. Perfecto. No lo tenía. Vamos a ver, buzo. ¿Dónde está el gigante dorado? No lo tengo en ningún vídeo. Y la verdad es una tropa que quería utilizar. Vamos a darle a aspectos y vamos a poner esto. Ya que tenemos, lo hemos completado. Vamos para allá. Y por la cara lo he refinado, ¿no? Vamos a refinar ya estos. Y este. Y este. Y a partir de ahora ya cuestan quince refinarlos, ¿eh? Y... Más orito. Claramente. Vale. He jugado un par de contiendas. He ganado... Dos. O he ganado... Sí, he ganado dos y he quedado segundo en otra. Luego he jugado para tratar de conseguir misiones... De estas que aparecen aquí. De las de duendes y todo esto. Y he perdido dos partidas que he jugado. No os voy a engañar. Y mira, aquí me falta... Gana partidas con unidades de lanzadagas. Pero no tengo lanzadagas, que yo sepa, ¿no? Y aquí tengo otras diez. Pues vamos a abrir rapidito. Vamos aquí, que al final me dan orito. Me dan un par de... Bueno, me dan veinte. De esto, otras veinte, cuarenta para callarme la boca. Al final es ir, volver, ir, ir, volver o qué pasa. Mira, esto lo he pasado rápido. Y vamos a jugar con el gigante dorado. Vale. Orito. Otras cuatro más. Y la épica me da... Vaquero, rey bárbaro. Pero esto es barbarísimo. Pues nada, tendré que utilizar ambas cosas. A ver, ¿dónde está el vaquero rey bárbaro? ¿Dónde está? Robótico, especial, aspectos variados. Aquí está. Perfecto. Pues nada, vamos a ver el rey bárbaro que está aquí arriba. Aspecto de vaquero. Pues está guapo, ¿eh? Me gusta este. Me gusta más esta, tengo que decirlo. Pero bueno. Me han dado... Creo que ya tengo todos en cuatro. Y si no, pues mira. Me va a dar igual. Vamos a... Estos son los últimos. Pues vamos a empezar por el monje mejor. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Vamos a ir rapidito. Y ya está. No puedo más. Pues no puedo más. Misiones me dan igual. Vamos a usar al que dijimos. Al gigante dorado. Que tiene que estar por aquí. Gigante dorado. Vamos a poner... No. Este. Vamos a quitar esta. Y, y, y... ¿Cuáles más hay de estos de... Divino? La curandera con lanza. Vale. Con dos es suficiente. No tengo más. Así que, nada. Podría poner... Cambiar este para poner la doncella. Pero no quiero. Vale. Y ahora vamos. A ver. Con el vaquerito. Con este necesito... A ver qué más me puede dar. Ya tengo esos dos curanderos. Puedo necesitar una valquiria. Típica arquera. Típica arquera. Y... El bárbaro, yo creo. Creo que vamos a poner el bárbaro. O la aldeana. Ponemos la... Es que este... Pues vamos a ir así. Es que le pongo cinco. Y ya está. Vamos así. Venga, vamos a darle un duelo así. En mil setenta y una copas. ¿Vale? Que tenemos. Y al final me he cambiado... Básicamente, no he cambiado el... Este sigue siendo el teclado ya. Se me ha ido por completo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a buscar el... Esto que quería veros. Quería enseñaros. Bueno. Esta ronda está perdida. Lo siento. Se me ha ido por completo. No me voy a poder jugar. Vale. Perdida. No pasa nada. No he gastado nada. Se me ha ido la olla. Y ahora no me va a aparecer el... Este. Sí. Eh... Mierda. Se vuelve... Invulnerable. Se puede escoger. Esto es lo que quería enseñaros. Mira. Voy a meter la arquera. Vamos a buscar la mejora de la arquera. Y aquí puedo escoger... Puedo escoger cuál de las tres quiero mejorar. El alargue. Y vamos a poner este aquí. Y no sé qué puede mejorar. Este. Ah. Perdonad que se me... Que he movido el cable. Le da un golpe. Y se me ha desconectado. ¿Qué es este? El artero mágico, ¿no? Sí. ¿Qué puede mejorar este? Si lo aturno, me regenera 20%. Energía. Más dos de la arquera. Si lo aturden... Durante dos segundos cuando lo aturden. Vale. Pues vamos a darle... A la tercera. Punto de partida, eh. Se me está yendo la olla. Vamos a poner esto. Espera. Vamos a poner esto. Esto. Vamos a sacar a... A la Valkiria. Y... No tengo más. Pues muy mal por mi parte. Tenía que haber mejorado esta. Con la segunda. Pues vamos a perder esta partidita por no estar atento del todo. Vamos allá. Y sobre todo porque no puedo jugar como me gustaría. Porque al final... La Condesa nos ha fastidiado. Vamos. No. El escudo. Y se la carga. Pues perdemos esta partidita. Por ida de olla ya desde el primer minuto. Perdemos menos tres. Ya estamos en copas... Más... Más intensas. Esto que. Me da igual. Vale. Recogemos esto. Y hemos empezado un poco... Descolocados. Vale. Vamos a... A verlo así. Vale. Se me ha olvidado quitar las notificaciones. Vamos a mejorar. No tengo para mejorar. Pues... Vamos a meter a este aquí. Quito las notificaciones. Disculpad. Y ya está. Vamos a darle a esto. Y este lo pudo haber chetao ya. El arquero mágico. Allí. Por la cara. De primeras. No tiene mucha lógica. Ese movimiento. ¿No? O es cosa mía. ¿Esta qué? La ida magenta. O tiene... Sí, pero tiene hendidura. Me la llevo. Guau. Me la he llevado. Un poco por la cara. La cara bonita que tengo. Vamos a ver. No hay que poner nada detrás de este. Este. Para generar un 30% en los probes. 30 segundos. Y vamos a meter esta. Y... No. Tenía que haber puesto lo del héroe, tío. Le da más uno de daño al héroe por ataque. Tenía que haber puesto la segunda. Se me ha ido. ¿El polen del exil? Anda. Y esta musiquita tan... No sé. Demasiado... De chill, ¿no? Esta musiquita. No me gusta. ¿Qué pasa? ¿Esta la quita el 50%? ¿O qué? De repente... Bueno, de repente. Ya lo había... Ya lo había en la cuenta anterior, pero... Vale. 2-0. Y a ver... Tiene 7 del exil, ¿eh? No hay que... Tiene 7... Tiene 16. Vale. ¿Esto qué? No hay nada que lo aturda. Así que no lo vamos a poner. Vamos a quitar esto. Le metemos el de... Dos enemigos. Esto no lo voy a poner. Esto por dos. Y... Le damos esto. Vale. No he sacado ni a la curandera. Ni a la valgiria. Hubiese estado bien. Tener... Y a esta princesa también. Que estaba chetado, ¿eh? Pero cuántas... ¿Cuántas tienes, tío? ¿Cuántas copas tienes? Me sorprende que... Me había atacado, ¿no? ¿Por qué solo ataca uno mi princesa? Me había atacado a dos, ¿no? Se lo lleva. Me la va a liar este, ¿eh? Me va a remontar. ¿Y esto qué es? Se vuelve invulnerable, imparable. Buf. Pues vamos a poner... Este segundo. Vamos a meter a la curandera aquí. Y... Y meto esta. Es que golpea en área. Me puede venir bien. Sí, y luego... Lo de regenerar. La curandera... Le tengo que meter... El primero... O en lo último. La... La valctiria me viene super bien. Me da el daño en área. Puede que me la lleve. Gracias a eso, ¿eh? Puede que me la lleve gracias a eso. Me equipe el colendor. Sí, es una pena que no sea el 3-0. Que creo que tenía una misióncita por ahí de 3-0. Vale. Perfecto. Vamos a darle otra rondita. Vamos a quitarnos la derrota de la primera partida. Que fue una mierda pinchada en un palo. Básicamente por mi culpa. Vale. Empezamos con esto. Con esto. Y con esto. ¡Ay! No le he dado el... El segundo, tío. Qué manía tengo. Tengo que coger la costumbre de seleccionar qué es lo que quiero mejorar. La verdad. Empezamos los dos con... Con lo mismo, exactamente. Y la suya ha golpeado primero. Su aldeana ha golpeado primero. ¿Por qué? ¿Por qué la suya ha golpeado primero? No entiendo. Se va a curar en el sitio antes. Su aldeana golpeó primero, pero yo le he descrito antes. No sé. No entiendo. Muerte súbita. Ya está claro que se lo llevaba. No por mucho, pero se estaba claro que se lo llevaba. Vale. Esto. Se cura cada tal. Vamos a darle lo de asegura. Vale. Ahora esto. Le vamos a dar esto. Y... Creo que vamos a meter... Así. Entonces ya tenemos tres. Después saco a la curandera normal. Ah, qué pena lo de la... Va a ir a curanderas, eh. A curarse a tope. Tengo que meter yo mi curandera. Me... Se mueren... La arquerita. Me curo. Me curo ahí un poquito. Frenesí. Me tengo que cargar a ese. La gana... La muerte súbita gana... Uf. Pues... De suerte, eh. La muerte súbita... A ver. Tengo que meter mi curandera. Tengo que meter mi curandera. Mantera. Y... Valkiria. O Valkiria. Arquera. Que sí. Que quiero el de dos. Eso no es cagada. Y este regenera... Más uno de energía. Los aliados curados. Más tres de daño de ataque. Y de esta me... Cuando derrotan al héroe... No. Eso no me interesa. Vamos a darle ya. A ver qué me saca. Nosotros ya obtenemos esto. Que son doce... Puntos de vida extra. Vamos a ver. La curandera cura... A nuestro héroe. Así que... El lanzadardo se está haciendo un trabajazo. Y va a morir mi arquera ya. Y... Voy a necesitar sacar a la Valkiria. Creo. Vamos a tener que sacar a la Valkiria. Delante de ese duende. Ir a muerte a por ese duende. Aquí ir a por ese duende me parece a mí. Porque esto... Valkiria... Creo que va a ser lo suyo. Y este... Es que... Cogen la Valkiria. Debería... Uy, y este, claro. Y este le subimos... Lo de... Esto. Hubiese mejor... Al revés. La Valkiria y el... Gigante Dorado, creo yo. Vamos a ver cómo resulta. Si la Valkiria que golpea a los dos... Sí. Buena decisión en ese sentido, eh. Y con el Gigante Dorado todo curar, curar, curar. Es una pena la arquera, mía. Que muera por el escudito de este. Pero bueno, no muere en esta vez. Y nos queda una, eh. Muy buena decisión con la Valkiria, la verdad. Porque mata a la aldeana y al duende. Y yo creo que va a chetar a su... Esto que... Eh... Los ataques base infligen la articulación. Dos segundos. Alarde. Vamos a poner esto. Y... Puff. El Gigante Dorado... Es que no me interesa. Y estas son cuatro. Así que me queda solo este. Vamos a darle el por dos. Es que el Gigante Dorado sí lo arturden. Pero en esta partida no lo están aturriendo. Entonces... Me da un poquito más igual, ¿no? Buah, el P.E.K.A. Me la ha liado con el P.E.K.A. Me la ha liado con el P.E.K.A. A ver si le golpeamos bien a esa aldeana. Y qué suerte que no diga el Mago. Ya os lo digo. Que nos hemos cargado rápido al P.E.K.A. Pero a ver si nos llega suficiente. Curaros, 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 curaros. Y nos lo llevamos. Nos lo llevamos a curar. Uf. Peligramos, ¿eh? Peligramos. Subimos a maestros tres. No, maestros dos, perdón. Y nos llevamos veinte fragmentitos más. Bien, bien, bien. Vale. Y vamos a mejorar alguno de estos al Mago eléctrico. Y me queda para mejorar otro más. Vamos a ver que desbloqueamos aquí a la Valkiria, que ya la tenemos. Y vamos a poner al P.E.K.A. Vamos a mejorar. Y ya no nos puede salir nada más. Pues nada, chavales. Después de este vídeo, voy a ir dejándolo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos ha tocado la nueva skin del... Bueno, la nueva. Una skin del Rey y del Gigante Dorado. No ha ido mal del todo el macito que hemos hecho ahí improvisado tras tocarnos estas dos cosas. Lo suyo hubiese sido, en vez de el Rey Bárbaro, haber puesto a la doncella escudera. Pero bueno, aún así estoy contento con el resultado, salvo la primera partida que se me fue un poco la olla. Pero nada, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo, no me falléis. ¡Gracias!